En la mañana de este jueves, el director provincial Duarte de la Defensa Civil, Juan Pablo Hinoa, solicitó formalmente a la gobernación de esta localidad el acondicionamiento del local que guarda a los voluntarios debido a la vulnerabilidad del mismo ante las inundaciones. Sí, fíjate, recién inicia la temporada ciclónica y es uno de los momentos donde nosotros pasamos situaciones difíciles dentro del local de la Defensa Civil, ya que se inunda, entran materia fecal, todas lo que es aguas residuales entran al local y tenemos que desplazarnos con el personal a otro lugar para operar y dar informaciones. Y esto nos ha motivado de entregarle en el día de hoy un documento a nuestro gobernador y a otras autoridades de que nos gestionen la reparación o la adecuación del local de la Defensa Civil, en cual durante mucho tiempo hemos estado sufriendo situaciones severas. Y la evidencia está, en otras ocasiones hemos tenido que desplazarnos a otro lugar, por las inundaciones y causas que ha provocado la lluvia en el local de la Defensa Civil. El funcionario mostró imágenes de inundaciones pasadas en medio del servicio de asistencia que brindan en las eventualidades. Han tenido además que mover todos los equipos para evitar el deterioro de los mismos. Yo Agni Cordero, NTN, Su Noticiero Regional. ¡Gracias! ¡Gracias!